De Latinoamérica ¿Cuál es la lamentable noticia que tenemos que compartir en esta jornada con los residentes del Condado Collier? Bueno, yo lo veo lamentable, pero también yo creo que es una victoria de una manera u otra. Ahora lo que estamos viendo es que se renovó el programa 287G que le autoriza a los policías a actuar como agentes de inmigración. Y lo estamos viendo obviamente como algo fatal para nosotros, pero también es algo para motivar. Porque lo que vamos a hacer ahora es seguir luchando para que no se renueve por completo. Se renovó solo temporariamente hasta diciembre. Ese es el sabor agridulce que hay entonces en la boca. Agrio por el lado que se renovó y el alguacil Kevin Rambux entonces firmó una vez más ese memorándum de entendimiento entre la oficina del alguacil y también pues inmigración. Y el sabor dulce es que no se renovó por tres años como normalmente se hace, sino solamente hasta diciembre. ¿Por qué piensan ustedes que hubo esa reacción de él? ¿Funcionó la campaña de presión que ustedes ejercieron? Yo creo que en ese proceso estamos a nivel nacional, no se renovaron todos los contratos de esa manera a tres años. Lo que estamos viendo es que ahí se está de verdad reconsiderando si es eficaz el programa. Hay tantas cosas a nivel nacional que están pasando que son controversiales por el programa. Y yo creo que ahí y también en este condado se está dando cuenta. Pero a diferencia de lo que ocurrió años atrás, estas imágenes que estamos observando fue cuando aproximadamente 10 años atrás, Don Hunter inició este programa cuando él era alguacil del condado Collier y cuando lo promulgó, él lo hizo con bombos y platillos. Ahora el alguacil Rambux lo ha renovado pero con un perfil más bajo y ni siquiera se hizo una convocatoria a los medios ni nada. Simplemente se firmó el memorándum y páselo nomás y se acabó. Así es, eso es lo que estamos viendo que de verdad mucha gente no sabe desde el inicio del programa que todavía sigue en pie y obviamente que se renovó. Entonces estamos viendo este sentimiento en la comunidad que mucha gente dice, ¿cómo? No sabía eso, no sabía que se había renovado. Y más aún la carta que se había dirigido al sheriff resultó sin ninguna cita. Ellos no nos vieron para poder hablar con nosotros de nuestras preocupaciones, no nos vieron sobre lo que habíamos platicado en la carta y obviamente ya renovaron el contrato. Pero incluso ese pedido de ustedes que no se renueve ese memorándum de entendimiento hizo eco no solamente aquí en Azteca América, en de Latinoamérica, en donde hemos hablado del tema, pero también el Naples Daily News los apoyó en esta lucha y ellos escribieron un fuerte editorial en el cual publicaban incluso cifrias que eran escalofriantes en referencia a los arrestos que se han generado en Collier por esta operación conjunta. Exacto, y de veras estamos viendo que hemos visto que la media, la prensa está aceptando de una manera la campaña y bueno, vamos a seguir luchando porque esto de verdad no puede quedarse en pies. ¿Qué sigue ahora, Gray, entonces? Ahora, más presión para que esa renovación que está vigente hasta diciembre después no se convierta en una de tres años, sino que este proyecto finalmente sea archivado. Exacto, es obviamente más educación a nivel comunitario para que la gente de verdad sepa lo que es Polimigra, ¿verdad? La policía que está trabajando con inmigración y es ahora vamos a convocar una marcha que se va a realizar este fin de semana en Imocali, donde visualmente nos vamos a manifestar diciendo al departamento de policía que no queremos ver estos programas en nuestra comunidad porque nos están afectando a todos. Primicia, entonces aquí en The Latinos al Día, este sábado habrá una marcha en contra del memorándum de entendimiento entre inmigración. ¿Cuándo, dónde la convocatoria la puedes hacer a través de nuestro programa? Este fin de semana, domingo el 21 de octubre a las 3 de la tarde nos vamos a reunir en el supermercado Azteca en Imocali y vamos a obviamente convocar a toda la gente que quiera participar y también ese mismo día vamos a entregar las peticiones que ya tenemos completadas de más de 1.200 personas que han firmado contra la renovación del programa. ¿Qué puede hacer la comunidad? Porque lo que ustedes han hecho, lo han hecho por iniciativa propia, profesionales, organizaciones sin ánimo de lucro, también fueron firmantes de esa carta que ustedes entregaron ante la oficina del Alguacil y de la cual nos mencionas no hubo respuesta alguna. Como residentes del condado Collier, como residentes del suroeste de la Florida, ¿cuál es el llamado que hacen ustedes? Bueno, lo más inmediato es que participen en la marcha, que vayan allá, cualquier persona, niño, adulto, abuelitos, lo que sean, vayan a la marcha para que obviamente alcemos nuestras voces y dejemos saber que no estamos de acuerdo con la renovación. Una vez más la convocatoria entonces marcha este domingo. Este domingo a las 3. A las 3 de la tarde en Imocali en el supermercado Azteca. Allí estarán entonces ustedes como voceros de esta organización y también pues otros miembros de la comunidad apoyando esta causa que es archivar la renovación del memorándum de entendimiento entre inmigración y la oficina del Alguacil del condado Collier. Rey, muchas gracias. Muchas gracias. Triunfo a media, pero fue un triunfo entonces. Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Exacto, exacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La información compartida en este segmento estará disponible en la red. Cuando usted esté en TheLatinos.tv, busque el ícono de videos en el menú principal y haga clic sobre el mismo. Allí encontrará todos los segmentos del programa. Vamos a una breve pausa aquí en TheLatinos al Día, pero ya regresamos con mucho más. TheLatinos.tv TheLatinos.tv